Dirigida por J.J. Abrams, la película Star Wars El Ascenso de Skywalker se impuso en la lista de las más taquilleras del fin de semana en México tras desplazar a Jumanji el siguiente nivel a la segunda posición. La cinta en la que la resistencia sobreviviente se enfrenta a la primera orden una vez más generó 89.8 millones de pesos en su debut en la cartelera mexicana y fue vista por un millón cien personas. De acuerdo con el reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, del 20 al 22 de diciembre, Jumanji el siguiente nivel, dirigida por J.Kasdan, descendió al segundo lugar al sumar 40.1 millones de pesos a su acumulado de 174.9 millones desde su estreno el pasado 12 de diciembre. Dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck, la cinta animada Frozen 2 agregó 16.4 millones de pesos a su acumulado de 492.6 millones. En tanto que la película mexicana, doblemente embarazada de Coco Stambuc, debutó en el cuarto lugar en carteleras con ingresos de 7.3 millones de pesos y fue vista por 132.200 personas. El buen mentiroso, Last Christmas, otra oportunidad para amar, Entre Navajas y Secretos, Guadalupe Reyes y Contra lo Imposible, completan la lista de las más taquilleras del fin de semana en México.